Jack Violento Nos dice ¿Qué piensas de Saw? Y la segunda pregunta ¿Qué opinas de Jim Carrey? Específicamente en The Truman Show En El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Y en 23 ¿Saw? Hay mucha gente empeñada De que yo vea Saw Y yo no quiero ver Saw Es que yo soy muy empático Yo realmente siento mucha empatía con la gente Aunque sea gente de películas Entonces ver a gente siendo torturada En películas realmente me afecta Me afecta muy seriamente No quiero ver Saw Pero me han hablado tanto Y me la han vendido tanto Que en cualquier momento caigo En cualquier momento caigo y veo la película Y de fijo les estaré comentando De fijo les estaré comentando qué tal Sobre Jim Carrey En esas películas en particular Es excelente The Truman Show de hecho es de mis películas favoritas De todos los tiempos Es una joya Me parece excelente Y fue la película que prácticamente Que convirtió a Jim Carrey En un actor respetable Antes era el maje que hacía muecas En comedias malas Y de repente en The Truman Show Se convirtió en un actor de carácter Importante En El Eterno Resplander de una Mente Sin Recuerdos Es otra película Buenísima Él actúa increíble Y totalmente encuentra De lo que uno espera de él Es más bien El introvertido El que no habla Y funciona de maravilla En 23 23 es bien floja la película 23 es bien flojita Pero de los puntos altos que tiene Es la actuación de Jim Carrey Yo creo que El tipo es un muy buen actor El tipo es El tipo sabe lo que hace Es muy buen actor Muy buen comediante Y cae bien Es una cualidad interesante Es un tipo que cae bien Me encanta Jim Carrey Especialmente verlo actuar de serio Me gusta muchísimo Fernanda Rivas nos dice Hola Beto Mis preguntas ¿Qué estudiaste? ¿De dónde sos? Soy de México Y para mí hablas como si fueras de aquí ¿Qué piensas del doblaje de voz Mexicano y venezolano? ¿Podrías definirme bien ¿Cuál es el cine de culto? ¿Qué debería tener una película Para ser considerada de culto? Y las películas Up Y no se aceptan de evoluciones No me hicieron llorar Pero el cadáver de la novia De Burton Sí ¿Hay algo mal conmigo? ¿Podrías hacer un especial De críticas de películas De Burton Ok Vamos por orden ¿Qué estudias? Soy diseñador gráfico De profesión Y doy clases en la U Soy de Costa Rica Del centro de Costa Rica De San José ¿Qué pienso del doblaje de voz? Venezolano y mexicano En realidad Si vos te pones a pensar El mejor doblaje Es el que uno no sabe De dónde viene Nada más oye una voz Totalmente neutra Ese es el buen doblaje Hay excelentes doblajes En México En Venezuela En Argentina Entiendo que hay una industria Muy grande También muy buena Aunque yo Yo siempre prefiero Ver la película En su idioma original Eso no lo cambio Ver oír al actor Con su voz original Con su interpretación Con la visión Que tenía el director De lo que debía ser Esa actuación Y más son películas Japonesas O alemanas O rusas En que tenemos la oportunidad De oír otros lenguajes Me parece riquísimo Y todo eso se pierde En el doblaje Yo siempre prefiero Ver películas En su idioma original El cine de culto Y esto es definición Del libro de texto Son estas películas Que tal vez no tienen Mucho éxito comercial Pero que hay Un grupo de gente Que las sigue Que las ve Que compra Las cosas Que se identifica Con los personajes Que hacen exhibiciones De medianoche Y van disfrazados De los personajes Son estas películitas Que tienen una gente Que las ama Que realmente Las ama Aunque pase el tiempo Que realmente Habla con ellos Se comunica con ellos La primera película Que fue considerada Una película de culto Si no me equivoco Es The Rocky Horror Picture Show Que fue la primera Que empezó a hacer Esas exhibiciones A medianoche Y la gente llegaba Disfrazada de los personajes Y cantaba las canciones En la película ¿Qué debe tener Una película Para ser considerada Cine de culto? Debe tener Un grupo de gente Que la siga Y que la siga Quiere decir Así que la siga No que diga Ah me gusta No Que la siga Que tenga Los diferentes discos Que comente Que haga fanart Que realmente Sean fanáticos Realmente sea como un culto Que no quiere decir Necesamente Que sea una película Muy exitosa Puede ser una película Que no haya tenido éxito Pero que tenga Un grupito Que la siga Así Gente que realmente Se siente identificada Con ella Y no No hay nada mal Con vos En realidad Me extraña Con Up Para mí Up Es súper eficiente Haciendo llorar Es una película Tres minutos Y tenés que estar llorando Pero en realidad Eso es lo bonito Del cine O lo bonito del arte Que es totalmente subjetivo A vos no te llegaron Esas Te llegaron las de hurto Y esas es las que te hacen llorar Y quién te puede decir Que está mal Quién te puede decir Que estás equivocada Nadie Eso es lo bonito Eso es lo interesante Del arte Que todos la podemos ver Todos lo podemos ver De una forma diferente Sobre Burton Comentaba que este año Viene una película nueva De él ¿Cómo se llamaba? Big Eyes Basada en hechos reales Es muy interesante Se ve la historia Y yo creo que va a hacer Yo creo que va a devolver A Burton A la buena forma Quiero ver Si cada vez que viene Una película Como esa Puedo comentar Hacer antes un programa Comentando sobre El director Comentando sobre Su filmografía Entonces espero Esta película viene Para finales de año Para diciembre Espero hacer un programa Como comentando sobre El cine De Tim Burton Antes de poder ver Ver esa película Y me pediste por ahí Que te mandara un saludo Recuérdeme Porque de aquí A final de año Se me va a olvidar Pero recordame Cuando venga Cuando venga Y te mando un saludo En el programa Thomas Tapia Sánchez Nos dice ¿Cuál es para ti La mejor película Y la peor película De Spider-Man? De las que llevan Ahora Hasta ahora Definitivamente La mejor Es la 2 De Sam Raimi La del Doctor Octopus Esa por mucho Es la historia La historia más interesante Mejor contada Más compacta Que tiene un estilo Más Más Es la mejor A mi gusto La peor Definitivamente Es el piloto Para la serie De live action De los setentas No Busquen Busquen Spider-Man Setentas No digo más Noe Soto López Nos dice Saludos Me pregunto Si puedes hacer Aparte de la crítica Un análisis de la película Claro que es algo Más detallado Y que llevaría más tiempo Porque obedece A un contexto científico Social y cultural El tema tratado En dicha película Pero es algo que hasta ahora No he visto La intención del canal Siempre La intención de 10 puntos Fue hacer Más bien todo lo contrario Que fuera Lo más condensado Lo más Puntual Poder dar La mayor cantidad De información En el menor tiempo posible Si vos buscas Hay un montón De críticos Ahí en YouTube Que hablan Largo y tendido De la película Y que toman Estos Todos estos Aspectos Y Los comentan Por eso es que yo Quería hacer un canal Que fuera lo contrario Que fuera más bien Más compacto Y mucho más reducido Y no está en mis planes Hacerlo Pero puede suceder En cualquier momento Podría suceder Carlos Enrique Torres Nos dice ¿Crees que la película De DC Comics La Liga de la Justicia Tendría el mismo impacto Que la de Marvel Los Vengadores? Tomando en cuenta Que se confirmó Que el nuevo Batman Será distinto Al de Christopher Nolan Bueno Definitivamente Tenía que ser distinto No tiene ningún sentido Seguir con la línea Que tenía Nolan Y como comentaba En el video anterior No hay forma En que nadie Le pueda ganar A Superman Versus Batman No hay No existe No se ha inventado Juan Choque nos pregunta ¿Qué opina Sobre la película Nueve Reinas Comedia Argentina Que inclusive Le hicieron un remake En los Estados Unidos Y también nos dice Que hablando de remakes Que hace unos días Vio La Maldición De Las Hermanas Una buena película Pero luego me enteré Que es una especie De remake De una película De Japón Y que si puedo comentar Películas Que fueron remakes Pero no comunes No con las que se ven Siempre Sino traspasadas A salir de lo común Nueve Reinas Por supuesto que la vi Me encantó Es una película Que disfruté A morir montones La disfruté montones Cuando llega el final O sea Queda uno Con una sonrisa Así en la boca Que no se la puede quitar Uno por semanas Es una gran película Me dejó tan Tan satisfecho Que el remake Ni me interesó verlo Para que Ya la película Ya me había dado Lo que tenía Lo que tenía que darme Definitivamente Sobre la película Esta La Maldición De Las Hermanas Que es Creo que es The Uninvited Que la llamaron En Estados Unidos Es un remake Correcto De una película Que se llama La Historia de Dos Hermanas Es coreana No japonesa Y es muy buena Es muy buena Necesita paciencia Necesita paciencia Y al final Se vuelve un poquito Enredada Pero es muy buena Vale la pena Y sí Sería interesante Hablar de remakes De hecho De hecho Cuando se habla Hay remakes Hay remakes Realmente interesantes Como Bichos De Pixar Que es un remake De Los Siete Samuráis De Kurosawa O ¿Cómo se llama? O Por un puñado de dólares La película de Vaqueros De Clint Eastwood Que es un remake De otra película De Kurosawa De Jojimbo Y Esos remakes Son muy interesantes Remakes Que sacan totalmente Del contexto De donde fueron Originalmente la película Y crean algo nuevo Es un tema interesante Es un tema interesante Voy a ver si hago Una recopilación Y hago algún programillo Especial Algún día Yo creo que Sería muy interesante De comentar Juan Soya nos dice Hola Mi pregunta sería ¿Qué películas Recomendarías Que sean del tipo psicológico? Que cuando las terminaste De ver Te dejaron pensando Y provocando una reflexión Así De memoria Que recuerde Me acuerdo de dos Criaturas Celestiales De Peter Jackson Es anterior Al Señor de los Anillos Olvídense del Señor de los Anillos Olvídense del Hobbit Esa es la mejor película De Peter Jackson Criaturas Celestiales Que es basada En un crimen En un hecho de la vida real En un crimen Que sucedió en Nueva Zelanda En que un par de niñas Mataron a la madre De una de ellas Y es increíble Y es una película De esas que termina Y te cuenta Toda la historia Cómo va la relación De ellas Cómo va surgiendo Es esta situación Y es una película Que cuando termina Te deja Se te queda Por semanas Y uno no No puede dejar de pensar Cómo Cómo sigue la vida Estas muchachas Sí Están vivas Actualmente Cómo vivís Después de eso Cómo pasas Algo así Y seguís viviendo Cómo sigue Cómo sigue la vida Después de un acto Como ese Es realmente fascinante Busquen la criatura celestiales De Peter Jackson Recomendadísima Y la otra La otra Que me dejó Pensando mucho tiempo También es El asesinato De Jesse James Por el cobarde Robert Ford Que trata Sobre el asesinato De Jesse James Por el cobarde Robert Ford Como el título Bien lo dice Y a media película Jesse James Es asesinado Por el cobarde Robert Ford No hay spoilers Todo el mundo lo sabe Pero una vez Que Jesse James muere La película sigue Y sigue tamaño rato Y sigue la vida De Robert Ford Y es precisamente eso Cómo sigue él viviendo Después de haber hecho algo así Después de haberse convertido en leyenda Por matar a otra leyenda Cómo sigue la vida Cómo lo percibe la gente Y es interesantísimo Es una película Que a mí me dejó realmente pensando Me veo impresionado Es una producción hermosísima Súper bien actuada Esa no la recomiendo Va bajo su propio riesgo Porque es una película Lenta Lenta Como no tienen idea Que una película puede hacer Pero Si le agarran el sabor Si la película Les habla Es Es extraordinario Es extraordinario A mí me encantó Eric Bernal nos dice Hola Beto ¿Cuántas películas tienes en tu colección? ¿Y cuál fue la primera película que compraste? Que recuerdes Y además nos dice Un consejo Sube el video Antes de que salga la película al cine Para que nos des tu opinión Y no se vayan caídos del cine Saludos desde Puerto Vallarta Jalisco, México Saludos desde San José, Costa Rica Bueno ¿Cuántas películas vienes? Que en realidad no tengo tantas Yo creo que tengo Si acaso 40 La mayoría regaladas De hecho Siempre Siempre encuentro Alguna otra cosa En que gastar la plata La primera Yo creo que fue Casi estoy seguro Qué curioso Eso debería tener muy presente Creo que fue Blade Runner Fue la primera película Que me compré Y sobre el consejo De subir los videos Antes de que la película salga Pues tengo dos problemas Primero Es que De ahí Yo me pago Mis entradas al cine Yo no tengo No tengo ningún privilegio especial A mí nadie me patrocina No voy a premieres Ni nada de eso Entonces yo tengo que esperar Que la película salga Para verla Y No siempre puedo verlo El día del estreno Hay veces tengo que esperarme Hasta el fin de semana siguiente Hay veces más Por enredos de trabajo De la universidad Entonces Por ese lado No puedo Tendría que buscar Como que el cine me invite Tendría algo así Como un pase De prensa Y la verdad No quiero Porque Queda raro ¿No les parece? Que alguien Que lleguen Y me inviten A ver una película Gratis Y luego yo salga Diciendo Es muy fea No la vean Es como raro Hay como Como un conflicto De intereses ahí Entonces prefiero Ni siquiera intentarlo Y el otro problema Es que Las fechas de estreno Son totalmente Antojadizas De país en país Digamos Me ha pasado Me pasó el año pasado Varias veces Que yo estaba muy contento Porque Veía que la película Iba en estreno Simultáneo Con los Estados Unidos Y yo Ah Estreno simultáneo Con los Estados Unidos Y cuando me daba cuenta Todos ustedes Me estaban comentando Que hace una semana Ya la habían estrenado En otros países Entonces Es impredecible Hay veces En mi país En Costa Rica Le estrenan una fecha Y en otros Pasan dos Hasta tres semanas Hasta un mes Antes de que le estrenen Entonces en realidad Es muy difícil Hago lo que puedo Y hasta donde yo sé No hay nada Que yo pueda hacer al respecto Pero es un buen consejo Gabriel Nava Nos dice Hola como estas Soy de Venezuela Mándame un saludo Saludos Gabriel Mi pregunta es la siguiente ¿Qué opinas del cine latinoamericano Y que le falta Para que se vuelva más exitoso Que el cine de Hollywood? Y que opinas De las series de Marvel Que están relacionadas Con el mismo universo cinematográfico Por ejemplo Que En Agentes de S.H.I.E.L.D. Comentan cosas Que pasó en la película De Capitán América Bueno Empecemos con esta Que es la pregunta fácil Me parece bien Son el mismo universo Me parece bien Que estén relacionados No hay mayor misterio El problema que yo le veo Y lo comentaba en el Capitán América Es que cada vez el universo Se está complicando más Entonces Ya la gente no puede ser Simplemente fan de Iron Man Ya tiene que ver Además las películas De Capitán América De Thor De Guardians of the Galaxy Porque si no Cuando venga Avengers No va a entender Lo que está pasando O sea exactamente Lo que pasa con los cómics Que simplemente Uno no puede agarrar un cómic Al azar Y leerlo Tienes que seguir Toda una serie de continuidades Entonces Trasladar Esas continuidades Al cine Y la televisión Estoy seguro Que a los fans De los cómics Les va a encantar Pero a los que somos Como nosotros Que simplemente Que somos fans casuales Que simplemente nos gusta Ver películas Más bien nos va a resultar Estorboso Estorboso estar ahí Viendo Teniendo que ver películas O teniendo referencias A cosas que no me interesan Porque si no No entiendo Lo que si me interesa Esto en realidad Es muy interesante Porque nunca se ha intentado En el cine Entonces A mi me tiene muy intrigado De ver como lo van a resolver Y como va a reaccionar El público al respecto Esto es solo mi opinión Vamos a ver que pasa Sobre el cine latinoamericano Yo opino lo siguiente Y esto es un batazo Ok Esto no No crean que esto Esto es ley Que esto tiene algo real Que tienen un estudio Que me respalde Esto es mi opinión Y me encantaría Oír la opinión de ustedes Yo creo El cine latinoamericano Primero necesita Más promoción Es muy triste Oír Por ejemplo Saber que Aquí en Costa Rica Estrenan una película Tica por ejemplo Y yo sé que Ninguno de ustedes Va a tener La menor posibilidad De verla Es absolutamente imposible Es una película Que no se va a distribuir En Blu-ray O en DVD Es una película Que no se va a distribuir En televisoras Fuera de Costa Rica Entonces Hay muchísima producción Que se está perdiendo Bueno en el caso de Costa Rica Que producimos dos o tres películas Al año En el caso Pero en el caso de Argentina De Colombia Que producen un montón De películas De México Y que nadie más Que en sus propios mercados Pueda verlos En realidad es muy triste Hay que mejorar la distribución Y ahora con internet Hay que buscar otras formas De distribuir El material audiovisual Ya no estoy hablando de películas Estoy hablando en general De material audiovisual Tiene que haber otra forma De distribuirles Y luego Me parece que hay un asunto De temática Aquí en Costa Rica No sé qué tanto Pasará en esos países La gran mayoría De producción audiovisual Que se produce Es crítica social De algún tipo Y por Dios Que es cansado Por Dios Que es cansado Ya uno sabe que Si voy a ver una película Costa Ricense No es una película Que voy a disfrutar No es una película Que me va a hacer sentir bien No es una película Que me va a hacer sentir bien No es una película Que me va a dejar Sintiéndome mal Entonces Qué pereza En realidad Yo creo que El cine latinoamericano Tiene que ver la forma De conectar con el público De entender que el público No hay que tratarlo Como tonto Pero tampoco hay que empeñarse En predicarle siempre Yo creo que Se puede crear Entretenimiento de calidad Entretenimiento inteligente Dar crítica social Cuando haga falta Pero no depender Siempre de ese recurso Me parece que Que el cine latinoamericano Necesita entender Que tiene que vender Tiene que vender Sus películas Y yo creo que Cuando estas dos cosas Estén solucionadas Vamos a tener películas Entretenidas Que vamos a querer ver Y que vamos a poder ver Porque hay otros canales De distribución Digo yo Sergio F. Vargas Nos dice Bueno aquí mi pregunta ¿Has visto las viejas películas De las tortugas ninja? ¿Y qué esperas de Norwood? Vi alguna No recuerdo cuál Alguna época En que salían Como cada dos meses Salía una película De las tortugas ninja No me acuerdo cuál Recuerdo que me hicieron Mucha gracia Me encantaba ver Las jupotas Con el animatronic Las bocas Me hacían mucha gracia Eran películas divertidas Para ver Sin mucha complicación Entretenidas Me gustaron El concepto de tortugas Mutantes Ninjas Adolescentes O sea Es absolutamente irresistible Del reboot Vieras que no espero nada Primero porque Estaba Michael Bay involucrado Que para mí Ya es un Y luego porque Vieras que en realidad En las tortugas ninja Cuando llegaron Ya yo era grandecito Ya yo no era un niño Entonces ya yo no tengo Ese apego Nostálgico Con las tortugas ninja Para mí Las tortugas ninja Era algo que veían Los niños Cuando yo era grande Entonces Vieras que en realidad No me genera Ninguna expectativa No tengo ningún apego A ellas Le tengo curiosidad Pero no le tengo fe Espero que me sorprendan José Eduardo Fernández Caldera Nos dice ¿Cuál crees que sea la película Con los mejores efectos especiales? Esa pregunta es imposible Esa pregunta es imposible De responder Es que hay muchos factores Involucrados Uno piensa en películas Con efectos especiales Y piensa en películas Modernas Pero en realidad En películas antiguas Que tienen efectos especiales Espectaculares Metrópolis Fausto El mismo ciudadano Kane Tiene más efectos especiales Que la guerra de las galaxias Y no se notan Son efectos Escondidos Muy bien Muy bien metidos Y mucha gente dice Es que esos efectos Son muy malos No, no son malos Son viejos Que es una cosa muy diferente Pero son extraordinarios Hechos con los recursos Que se podía En esa época Más moderno 2001 Los efectos especiales De 2001 Son increíbles Yo soy muy fan De esos efectos Que no se notan Que si uno no le dice Esto es un efecto especial Uno no se da cuenta Titanic Tiene montones De esos efectos invisibles Es excelente Ébola La guerra de las galaxias Por supuesto Que fue todo un ícono Todo un hito Perdón En la historia De los efectos especiales Igual que Parque Jurásico Y más recientemente Gravedad Los efectos son Extraordinarios Raúl Díaz nos dice Saludos desde México Más que una pregunta Te haría una opinión O más bien Un comentario En estos días El cine tiene altas y bajas Y a veces más bajas que altas En cuanto a nuestras expectativas Y algo que olvidamos Es que antes Las series o películas Estaban mejor hechas En varios sentidos Así que debes Así que de vez en cuando Podría recomendar Una película del género Que a ti te guste Y así sabremos más de ti Y por qué tienes el lazo Que te une con el cine Y que muchos Nos identificamos Esa es una opinión Muy interesante Si hablamos de televisión En particular Estoy totalmente En desacuerdo Yo creo que Nunca en la historia Se había hecho Mejor televisión Que la televisión actual Las miniseries De HBO Por ejemplo Nunca en la historia Del cine Se había hecho Esta televisión Tan ambiciosa Como la que está Haciendo esa gente Series como Dexter Como The Killing Como Aníbal Esas son series Que hace no muchos años Era absolutamente impensable Que se hubieran hecho Entonces en ese sentido Yo más bien creo Que la televisión Está en su pico Está en su edad Era dorada En cines Si tenemos cosas buenas Y cosas malas Tal vez más malas Que buenas Pero yo no creo Que sea estrictamente De producción El problema Yo creo que Más bien de distribución Porque hay muchísimas Buenas películas Pero no llegan Y no llegan Porque de ahí Está Transformers 4 Acaparando los cines Entonces Entonces cuando Pasen los años La gente recordará Transformers 4 No recordará Las películas Que no vio Porque no tuvieron Un espacio en el cine Entonces yo creo Que tal vez No es que la producción Ha bajado Sino que la distribución Ha estado muy 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 desigual Y Las distribuidoras Se han vuelto Muy cobardes Ya no tienen El valor De ofrecer Películas interesantes De ofrecerles Una gran distribución Pero también Hay que ser justos ¿Verdad? Antes también Había películas malas Muchas Lo que pasa es que Nadie las recuerda Si uno habla de los 70 Uno habla del Padrino Uno habla Pero así como había El Padrino Hay un montón De películas malas Lo que pasa es que Obviamente no las olvidó Y lo que recuerda Es lo bueno Yo creo que Yo creo que Es un problema Más de distribución Y que es una ventaja Que tiene la televisión La televisión Como es 24 horas al día Puede ofrecer Más variedad Y puede arriesgarse más Con productos Más interesantes Carlos Escamilla Nos dice Saludos desde El Salvador Beto Saludos desde Costa Rica ¿Podrías dar una opinión De la horripilante El último maestro Aire por favor? Que es la que La misma Avatar Que me preguntaban Hace un rato No la vi No quiero verla Realmente no quiero verla Yo soy un Súper fan De la serie animada De la leyenda De Aang Es maravillosa Es una joyita Animada Recomendada a todo mundo Entonces no quiero verla En realidad Es una película Que le huyo Todo lo que pueda No quiero verla Te quedo mal Con esa opinión Yo huyo Por la derecha Jorge Castillo Nos dice Mi pregunta es la siguiente ¿Cuál es la película Con mayor presupuesto Que conozcas Y valió la pena Invertir tanto Ya sea en efectos especiales Mercadotecnia Etcétera Saludos desde Chihuahua México Saludos desde Costa Rica La película de mayor presupuesto Hay un montón Y la mayoría Actualmente No valen la pena La verdad Uno ve que La plata se fue En efectos digitales Y nada más En efectos digitales Y en cajitas felices De McDonald's Y no No dio pa' más Yo siento Que si una película Gasta una millonada Tiene que verse en pantalla O sea No puedes decir Que esa película Gastó una millonada Porque le pagó Una millonada Porque le pagó Dieciocho millones de dólares A Johnny Deep Eso no tiene Ningún sentido En ese sentido Yo soy Un gran fan De películas viejas Como Ben Hur Como Diez Mandamientos Que son Superproducciones Que gastaron Una millonada Brutal de plata Y uno la ve en pantalla Y uno sabe que Todos esos extras Son reales Todos esos decorados Inmensos Son reales Entonces En esas películas viejas O películas Como El Hobbit El Señor de los Anillos Que uno ve Esas construcciones Inmensas Y ese trabajo Increíble de diseño Ahí es donde uno dice Ok Gastaron una Una cantidad obscena De plata Pero ahí está en pantalla Para mi deleite Esas son las películas Que yo creo que Gastan una gran Que los presupuestos Valen la pena Jesús Nahum Agurto Rojas Nos dice ¿Qué tal Beto? Aparte de la pasión Por el cine Y de tu carrera profesional ¿Qué otras cosas Te gusta hacer o ver? Deportes, videojuegos, etc. Saludos desde Lima, Perú Qué interesante Me encanta leer Por ejemplo No soy un gran lector Pero me gusta Montones leer Me gusta mucho Ir a la montaña Ir a senderos De campamento Especialmente en Crioma Frío Hace años Que no hoy De hecho Tengo que Tengo que volver Me gusta muchísimo Me encanta el trabajo manual Me encanta Hacer cosas Construir Construir cosas Esos proyectillos De fines de semana Construir tal cosa Construir tal otra Me gusta muchísimo Me encanta cocinar Me fascina cocinar De hecho Antes de hacer en 10 puntos Tenía la idea De hacer un programa Para youtube Que fueran recetas Relacionadas con películas O sea que No sé En el padrino Se ven comiendo una pasta Entonces Hacer la receta De esa pasta Como se hizo en la película Del padrino O hacer un trago Como se ven en la película Cocktail O sea hacer recetas Relacionadas con cine Pero nunca logré Dar de forma Lo abandoné No hubo forma En que pudiera Pudiera armarlo Pero hubiera sido Una idea bonito Daniel Alcántara Nos dice Hola Beto Más que una pregunta Es una propuesta ¿Estarías interesado En hacer alguna colaboración De alguna manera Sobre alguna película Serie O lo que se te ocurra Conmigo Ya sea para tu canal O el mío Vieras que Yo he Estado pensando En hacer colaboraciones Con otra gente Pero no he encontrado Ni con quien Ni como No se me ha ocurrido Como hacer Pero estoy super abierto A la posibilidad Y hablemos Por facebook Puede salir algo interesante Puede salir un bodrio Pero puede salir algo interesante Jorge Arlés Martín Carvajal Nos dice ¿Crees que alguna vez Hará una buena versión De Godzilla Que sea buena Y taquillera? Saludos desde Pereira, Colombia Saludos Dipos La anterior fue bastante buena Y fue super taquillera Es una de las películas Más taquilleras En lo que va del año Yo creo que si pudo mejorar Yo creo que si pudo mejorar El drama humano Como comentaba Es un bostezo Y la primera hora Se hace eterna Pero ya que pasamos eso Yo creo que la segunda Parte puede ser muy buena Así que yo Estoy a la espera De una secuela Que pueda ser Mejor que esta Elías David Troncoso Nos dice Hola Beto Ya que estamos en tiempo De revuelo Por la salida De Edgar Wright De la dirección De la película Ant-Man Quisiera tu opinión Acerca de la icónica Three Flavors Cornetto Trilogy Tres películas que son En mi opinión Una delicia Literalmente hablando Saludos desde Chile Saludos Saludos Bueno la Cornetto Trilogy Que serían Shaun of the Dead Hot Fuzz Y The World's End Son maravillosas Son películas extraordinarias Edgar Wright Es a mi gusto Uno de los mejores directores Trabajando actualmente Ese chaval No tiene un cerro Así de Oscars En su casa Simplemente porque En lugar de ser Películas profundas Y con mucho Mucho contenido Prefiere hacer simplemente Películas entretenidas Gracias a Dios Entonces tenemos La bendición De tener uno de los mejores Directores del mundo Trabajando simplemente En hacer películas divertidas Y el tipo es un genio De hecho la película De superhéroes Que más estaba deseando ver Era Ant-Man No sé quién es Ant-Man Ni me interesa Yo solo sé que Iba a ser dirigida Por Edgar Wright Ahora que Edgar Wright Salió Eh Francamente Ant-Man No me interesa para nada Y Y Y quedo muy decepcionado Con Marvel Quedo muy decepcionado Con Marvel Ya estoy entendiendo Por qué todas las películas De Marvel Últimamente las veo Exactamente iguales O sea Alguien que tenga El talento De escritor y director Que es Edgar Wright Y lo elimine Para hacer una película Como ellos quieren Francamente Eso no se hace Eso no se hace Nos pregunta Francisco Javier Geras ¿Crees que el futuro Del cine doméstico Será el formato digital O crees que seguirá Siendo el formato físico ¿Hacia dónde crees que va El futuro del cine Para los aficionados A coleccionar películas? Definitivamente El formato físico Definitivamente El formato físico El coleccionista Necesita Agarrarlo Tenerlo en sus manos Poder llegar Y presentárselo Prestárselo a un amigo El formato físico El formato digital El formato digital Ha avanzado A pasos agigantados Pero no ha podido matar Ni siquiera Los long plays Ni siquiera Al disco de vinil Yo creo que Por más que avance El formato digital Siempre va a haber Un formato físico Siempre el coleccionista Va a querer El formato físico Totalmente Juan David Alarcón Nos dice ¿Qué opinas de las películas Kill Bill Volumen 1 y 2? Me encantan Son de mis películas Favoritas De Quentin Tarantino La 2 Kill Bill Volumen 2 Kill Bill 1 Miras que no me gusta mucho Es el tiquete Que tengo que pagar Para ver Volumen 2 Que es Una maravilla Me encanta Tal vez Kill Bill Volumen 2 Es mi película Favorita de Tarantino Álvaro Roche Nos dice Hola Beto ¿Qué opinas De la carrera De Mel Gibson Como director Y en especial De su película La pasión de Cristo Saludos desde España Y felicidades por el canal Muchas gracias Saludos hasta allá Hasta el otro lado del charco Mel Gibson Es un director Muy competente Es un director Muy sólido Que si no fuera Porque está Tostado de la jupa Tendría una carrera Muy exitosa Si tengo el problema Con él Que es muy sádico No tiene ningún reparo En mostrar escenas Muy fuertes Muy crueles Y yo como comentaba Hace un rato Soy muy empático Realmente Ver una persona Torturada Me afecta Seriamente Entonces Por eso No he visto La pasión de Cristo Yo vi prólogos Y oí comentarios Y digo No puedo No puedo pensar Que voy a ver Estar viendo esa película Y ver al pobre hombre Ahí Siendo Siendo Garroteado Y clavado Ay Yo no sé Si la aguantaría En realidad No es Esa película Le huí Para serte honesto Samuel Samuel Elgardo Ramírez Medrano Me dice Yo tengo una pregunta Que no pude hacer en el anterior Mi pregunta es ¿Qué opinas del director David Fincher Y de sus películas? Me gusta muchísimo Es un director Que tiene un estilo Muy particular Y una forma muy Muy oscura De contar las cosas Me encanta su trabajo Incluso desde Alien 3 Que mucha gente dice Que es una cochinada A mí me encantó Alien 3 Y de ahí dije Este director es un talento Y no me ha decepcionado De hecho este año Viene con la película Gone Girl Que es de mis películas Más esperadas Para este año Le tengo Muchas ganas Marcos Carranza Nos dice Hola ¿Qué opinas de la película Frozen? Saludos desde la Ciudad de México Y si le puedes mandar saludos A mi novia Andrea Frozen Miras como me han preguntado De Frozen Y Frozen se me fue No la vi La estrenaron a final del año pasado Y a final del año pasado Estuve súper enredado Con todas las carreras de Navidad Carreras de trabajo Había como 4 o 5 películas De estreno Y se me pasó Nunca la había oído Que es muy bonita No la he visto Y bueno Saludos a Andrea Saludos How are you doing? Julio Marmo nos dice Julio Marmo el Bogado Nos dice ¿Cuáles son tus películas De acción y ciencia ficción favorita? Así rápidamente Que recuerde De acción Duro de matar Me encanta La primera La original La única Wanted Es una película Que mucha gente dice Que es una cochinada A mi me fascina Me parece que es súper creativa En acción Me encanta Face Off Me fascinó Una película Que me reventó la jupa Cuando la fui a ver Al cine De ciencia ficción De ciencia ficción Así que me acuerde Rápidamente Sunshine De Danny Boyle Una película Que a mucha gente No le gusta Que es muy predecible Y una copia De un montón de películas Y las dos cosas Son ciertas Igual me fascina Una película Que me encanta La tengo en Blu-ray Y de vez en cuando Llego Me siento Y la pongo En cualquier momento Y me quedo viéndola Es Me encanta Es una maravilla Gataka Me parece maravillosa Es una película Casi sin efectos especiales Es más bien un drama Y es extraordinario Las ideas que presenta Y las ideas que propone Son súper interesantes Y me encanta Total Recall Del señor Seguar Senigash Es súper divertida Y muy 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 inteligente Y muy bien hecha Me gusta muchísimo Total Recall Job Reinaldo nos dice Quisiera saber ¿Por qué la película De Avatar Es la más ataquillera De todos los tiempos? Y es que para mí De las peores películas Que he visto Se me hace mega aburrida ¿Y qué evento crees Que va a ser más grande? Avengers o Batman Versus Superman Avengers 2 O Batman Versus Superman Gracias ¿Por qué es la más Taquillera? No tengo idea Yo creo que Llegó en el momento apropiado Llegó con tecnología Muy moderna Un 3D Que nadie había visto antes Entonces yo creo Que seguiendo de ahí Yo creo que En otras circunstancias No hubiera tenido El éxito que tiene Igual de eso A mí me gusta Me parece entretenida Pero definitivamente Como para que no diga Esta película está maravillosa No No lo es Y entre Avengers 2 Y Batman Y Superman Definitivamente El mayor evento Va a ser Batman Versus Superman Ya lo había comentado En el programa anterior Lo comenté en este Y lo repito No veo como nadie Puede ganar esa película Felipe Loaiza nos dice ¿Qué piensas De estas recientes entregas Y próxima secuela De The Expendables Con el excelentísimo Reparto de acción Saludos desde Cali, Colombia Saludos Estoy deseando verla La primera Tenía unas ganas De verla Y cuando la vi No fue tan buena Como yo hubiera querido Pero la segunda La segunda Es maravillosa Yo creo que Para la segunda Simplemente entendieron Que todo eso Es un chiste No puede agarrarse En serio Y entonces Tiene un gran sentido El humor La acción es Es rápida Es divertida No pretende ser dramática Cuando no funciona Cada vez que sale Chuck Norris Suena Es demasiado divertida Yo la disfruté horrores Y espero que esta sea Igual de divertida La verdad Los prólogos se ven fenomenales Elio Osorio nos dice Beto te envío Un gran saludo Saludos de vuelta Mis preguntas son ¿Qué opinas De las películas De Rocky Star Wars Terminator Las de los indestructibles Las espéndalos Ya comenté Y serás una crítica De la tercera parte Por supuesto Y del último viaje A Las Vegas Donde sale Morgan Freeman Y también Nos dice Que si está en tus planes Hacer algún día Un cortometraje independiente Bueno De Rocky Star Wars Terminator Todas las he visto Todas me gustan Me gusta más Star Wars Que Terminator Y más Terminator Que Rocky Pero igual Me gustan Son películas Con las que yo me crié Son películas Que quiera o no Quiera o no Ya las tiene ahí En la maleta De nostalgia Entonces son películas Que yo disfruto mucho Por supuesto Que voy a comentar La tercera parte De los Los Expendables Apenas salga La voy a ver El último viaje A Las Vegas No creo que la vaya A comentar A estas alturas Es una película Vieja Ya no creo Que vaya A dedicarle Un programa La verdad Y sobre El corto independiente O sea Quiero que seamos Totalmente honestos Todos acá Los que estamos Viendo este programa Quien que no sea Fanático del cine Quien no tiene Entre sus planes Hacer un cortometraje Independiente Todos Todos nosotros Lo tenemos El asunto Es si lo lograremos Hacer algún día Yo tengo la fe De poderlo hacer Pero solo el tiempo Dirá Y ustedes Si lo tienen algún día No olviden Pasárnoslo Para que lo veamos Julio César Murillo Nos dice Hola Beto Saludos de México Quisiera que me dieras Tu opinión Sobre uno de mis actores Favoritos Arnold Schwarzenegger John Travolta Y Christian Bale Bueno El señor Schwarzenegger En realidad No es un buen actor No es un buen actor El tipo es Como de siempre Un profesor Es más expresivo A mi rodilla derecha Pero Tiene un carisma Tiene una imagen Una presencia Que en realidad Compensa cualquier cosa Siempre cuando Esté en el papel Apropiado El tipo Simplemente es imposible Dejar de verlo Es un éxito A mi me encanta Me cae súper bien Y ha hecho Un montón de películas Bastante buenas Soy un gran fan De la carrera De Schwarzenegger Travolta Vieras que me gusta Mucho también Tiende a sobreactuar Cantidades Entonces Si no tiene un director Así como Con puño de hierro Detrás El tipo se sale De control Pero cuando es bien dirigido Y tiene un buen guión Él es un muy buen actor Es un actor Muy muy competente Y Christian Bale De ahí no hay nada Que decir Es uno de los más Grandes actores Trabajando actualmente Ha dado muestras De sobra de eso Es Christian Bale Es Christian Bale Punto Omar Pérez Nos dice ¿Crees que Robocop De 2014 Tendrá una secuela? ¿Consideras a Ben Affleck El indicado para ser El nuevo Batman? Saludos desde Aguascalientes En México Saludos Y no creo que haya Una secuela para Robocop La verdad Nadie quedó muy contento La película No fue un fracaso Absoluto de taquilla Pero Pero los fans La odiaron Los que no son fans No les pareció La gran cosa Es La verdad No creo que No creo que suceda Es una película Que no Yo no creo que vaya A tener una secuela La pura verdad Sobre Ben Affleck No es totalmente equivocado Con hacer De Batman Perdón No le va el papel No le va el papel Y Y me duele Porque Ben Affleck Es Un buen director Y puede crecer Muchísimo como director Y en lugar de Seguir trabajando como director Me lo distraen Haciendo de Batman Que mal Que mal Debe haberse quedado Dirigiendo en realidad Ben Affleck Es un mal actor Pero es un gran director No hay que No hay que distraerlo Bruno Intrago Dice Me gustaría saber Tu opinión Sobre la película De artes marciales The Ride Redemption Y de su secuela Que se estrenó A principios de este año La vi Y es Impresionantísima Es una película Súper intensa Es agotadora Pero es extraordinaria Es una gran Gran película de acción Yo si tengo el problema Con las películas De artes marciales Que las peleas Se me hacen aburridas Al rato Y esta tiene Muchas peleas Entonces hacia el final Ya yo me sentí cansado Pero aparte de eso Realmente es una Gran gran película De acción Y todos los fans De la acción Y de las artes marciales Tienen que ver The Ride Es obligatorio La secuela No la he visto No la he podido ver Dicen que es brutal En todos los sentidos La tengo pendiente Tengo que verla Tengo que verla Después de ver La primera Definitivamente Tiene que ser Tiene que ser algo increíble Juan Rodríguez nos dice Un saludo Desde Los Ángeles Me gustaría saber Qué piensa Sobre el director Robert Rodríguez Sus películas Y un saludo A todos los mexicanos Que te siguen Un gran saludo A todos los mexicanos Y a todos los chicanos Allá en Los Ángeles También ¿Y qué opinas Robert Rodríguez? Me encanta Me encanta Robert Rodríguez Algunas películas Son buenas Otras son malas Otras son pésimas Pero me encanta Él Me encanta Que simplemente Hace lo que le da La gana Y lo hace todo Los efectos especiales Los hace él La música La hace él Si no les gusta Los productores Va y la produce Independiente Y la hace Con 30 dólares Ahí en el patio De la casa Él no se complica Simplemente Él crea Y tiene esa alegría Esa pasión infecciosa Por simplemente Hacer cine Hacer Crear Crear Yo creo que el mundo Necesita más gente Como Robert Rodríguez Simplemente Gente que no se queje Que no se ponga A jugar de profunda Que simplemente Haga cosas Que tenga esa pasión Por hacer Por crear Lo que sea Me parece Me parece Una figura A seguir El señor Rodríguez Totalmente Nos pregunta Rómulo Murillo ¿Qué tal te pareció La película La naranja mecánica? Qué curioso ¿Cómo me han preguntado Sobre Kubrick Esta ocasión? Como comentaba anteriormente Me gusta mucho La naranja mecánica Es de las películas Que más me gusta De Kubrick Aunque no soy Un gran seguidor De Kubrick Pero esa es De las que más Me ha gustado Y de las De las que más admiro De las que más se nota Su arte Y su calidad Como creador Como cineasta Eric Fortunato Araiza Ramos Nos dice ¿Qué opinas De las películas De Harry Potter? Es creo La primera o segunda Saga más taquillera De historia ¿Te parece que se lo merecen? Bueno Si se lo merecen o no No soy nadie para decirlo Ahí tienen millones De fans alrededor del mundo Todos felices Entonces de ahí Tiene un éxito Un éxito De ese tamaño No viene gratis Algo tiene que tener La serie A mí me gusta En general Digamos Yo leí todos los libros Lo disfruté Hasta el Hasta el cuarto La orden del Fénix En que Harry Potter Se enfrenta A la burocracia estatal Ese libro es terrible Y aún entre los fans Todos sabemos Que ese libro Es de los bajos Y después de ese libro Vieras que ya los siguientes Ya no Ya perdí Perdí mi conexión Con Harry Ya no me gustaron tanto En las películas Hay de todo En realidad Hay absolutamente todo Las dos primeras No me gustaron para nada Me parecieron Unas películas Súper planas La tercera película Dirigida por Alfonso Cuarón Es una maravilla cinematográfica O sea A muchos fans No les gusta Porque se desvía mucho Del libro Y es curioso Porque es cierto Se desvía del libro Pero lo que yo sentí Leyendo los libros Solamente en esa película Lo sentí Solamente en esa película Para mí tiene El espíritu De los libros De Harry Potter Y me encantó La siguiente película Es riquísima también La del Cáliz de Fuego Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Y todas las películas Que vinieron después Bueno Hasta entonces Casi que cambiaban Director por película Después de esa A partir del orden Del Fénix Del Fénix Perdón Todas las películas Fueron dirigidas Por David Yates Y no me gustó ninguna Yo no sé Qué hizo este tipo Con las películas De Harry Potter Pero no me gustaron O sea Eran tan Tan secas Tan Tan oscuras Las películas Dejaron de gustarme A partir de entonces Es curioso De hecho Comentando Esas películas Con una amiga Comentábamos Que Que casi Son películas De gángsters Debbie Yates En lugar de películas De Harry Potter Debería estar Haciendo películas Sobre gángsters Y yo creo que Le quedarían Unas películas De gángsters Fenomenales Mario Nos dice Beto Mi pregunta son ¿Qué te parecieron Las películas De Terminator Y qué opinas Sobre el remake De este Que ya está en curso ¿Es verdaderamente Necesario? Terminator 1 Es de mis películas Favoritas Es excelente Es tan buena Es tan intensa Es tan enfocada Un concepto Tan sencillo Pero tan bien Ejecutado La segunda película Es muy buena También Me gusta muchísimo Pero miras Que a mí no me gustó tanto Yo soy de los poquitos Que todavía prefieren La primera La original Ya la segunda Es muy grande Tiene muchos efectos especiales Y todo Pero ya no Pero esa sensación De ansiedad De temor Que te da la primera No la tiene la segunda Y de ahí en adelante Ya salen sobrando Todas Absolutamente todas Inclusive este remake Este reboot que viene Y francamente Francamente El Terminator Es una película Que está perfectamente bien No necesita un remake Y francamente También Viendo las otras películas Yo no siento Que haya nada Nada Que puedan contar Interesante Que puedan contar Nuevo Que puedan contar Que valga la pena Yo creo que Cero interés Por ese reboot Cero interés Cero 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 Fernando Cobantes Nos pregunta ¿Cuáles son las películas Que más esperas Del 2015 Y lo que queda Del 2014? Espero que vayan A ser reseñadas por ti Yo también Espero verlas Y reseñarlas Vamos a ver Así que me acuerde Deben ser aproximadamente Unas 200 mil Pero que me acuerde De momento Crimson Peak Que es la próxima película De Guillermo del Toro Que vuelve a las películas De bajo presupuesto Y esta es una casa embrujada Guillermo del Toro Cuando hace robots gigantes Me encanta Pero cuando hace Esas películas pequeñitas De bajo presupuesto De terror Eso Eso es un maestro Trabajando Y no puedo esperar Por ver Crimson Peak Luego Una película Que se llama Fox Catcher Que es una película Basada en Hechos de la vida real Es dirigida por El mismo tipo No me acuerdo El nombre ahora Que dirigió Capote Que es una película Que me encantó Y esta se ve excelente Los prólogos Se ven fenomenales Sale Steve Carell Que pareciera O sea Con solo ver los prólogos Pareciera que de fijo Va a ser nominado Al Oscar Mejor actor En esta película Se ve muy 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 interesante Fury De hecho posteé El prólogo En el Facebook Hace unos días Una película De tanques De la segunda guerra mundial Se ve realmente buena Gone Girl Como mencionaba La última película De Fincher Sobre una película Perdón Sobre un caso De la vida real De la desaparición De una mujer Lamentablemente Protagonizada Por Ben Affleck Que es un actor Muy flojo Pero David Fincher Yo le creo a David Fincher Rod Fury Como comentaba También anteriormente La última De Mad Max Estoy deseando Ver que si ya Por Dios Estrenen esa película Quiero verla Ya The Book of Life Una película animada Que toda la imagen Todo el diseño Es basado En las Catrinas Y en el diseño Del Día de los Muertos De México Se ve Al menos en diseño Se ve absolutamente Maravillosa Se ve espectacular Luego hay una película Que se llama King's Man Que es una película De acción De agentes secretos Tipo Misión imposible Se ve súper exagerada Súper divertida Y es dirigida Por 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 el Ay Dios Dios Se me fue el nombre Por ese tipo El que dirigió X-Men First Class Que es un tipo Realmente es muy 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 bueno Vayan a ver Layer Cake Segunda vez Que se los recomiendo Vayan a verlas Buenísima Y se ve divertidísima Se ve espectacular Y por supuesto Interstellar La última de Nolan Feliz de que ya No esté haciendo Batman Que dice Que dice Que se dedica a hacer Otras historias diferentes Que no sean de superhéroes Que ya todo el mundo hace Deseando ver Así que me recuerde Esas son las que más Interesado me tienen Y las que más pendientes Me tienen José Simón C me dice Hola Beto ¿Pudieras opinar Sobre los 47 Ronin? La vi hace unos días Con unos amigos Y es una película Muy rara Los 47 Ronin No sé si lo sabías Es basado en una historia Real De Japón antiguo Una verdadera leyenda Histórica De Japón Y cuando Cuentan las cosas De samuráis Y las cosas De las tradiciones Y todo eso La película es muy bien Va muy bien Es muy linda de ver Muy espectacular Tiene muy buenos actores Japoneses trabajando Pero luego sale Keynote Reeves Y luego salen Dragones Y fantasmas Y todo eso Y es como ver Dos películas totalmente aparte Metidas Pegadas a la fuerza Es raro Es rarísimo Entonces Es una película Que en conjunto No funciona Por lo menos no para mí Que tiene una mitad Que funciona Y que otra mitad En otras circunstancias Pudiera haber funcionado Pero en realidad Yo no sé por qué Intentaron mezclar Una tradición Histórica Muy interesante Con una película de fantasía Que no tiene nada que ver Una con la otra Y entre las dos pegan O sea Se ve que ¡Pah! Donde chocan entre ellas Y impiden que la película Funcione como debería funcionar Es una película rara En realidad Muy rara Andrés Delgado nos dice Hola Beto La pregunta es ¿Por qué no te gusta Titanic? No jodas A mí me gusta Titanic Yo la disfruté La voy a ver como Tres veces al cine Y lloraba y todo ¡Chac! No, no En serio Es una película que me gusta Es una película bien hecha No es una obra maestra Pero es una película bien hecha A mí me gustó Titanic Yo no entiendo por qué Hablan mal de Titanic Es una bonita película Rebeca Pérez nos dice Hola Yo más que una pregunta Es una preocupación Y quería ver si la había notado también ¿Y por qué se dará? ¿Qué se supone que pasó Con las heroínas? Es decir Electra y Atube Le hicieron tanto daño Que la sepultaron para siempre La mujer maravilla Quedó enterrada me parece Y no me queda claro Por qué están tan olvidadas Si se diera en una película de heroínas ¿Cuál crees que sería la mejor? Hablo de una película solita Avengers no cuenta Mira eso Me parece muy 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 interesante Y es raro Porque si vos ves por ejemplo Otros géneros Tenemos un montón de protagonistas femeninas Fuertes De acción No sé Tenemos el Juego del Hambre Tenemos Divergente Que son Que son protagonistas femeninos Tenemos Resident Evil Que son mujeres Las protagonistas Y son de acción Yo no sé Qué ha pasado Con los superhéroes Yo siento Y eso es una apreciación muy personal Con las superhéroes Perdón Yo siento Y esto es una apreciación muy personal Insisto En que es un poco Falta de visión Tal vez de los ejecutivos Que dicen Bueno Gatúbela fue un desastre Electra fue un desastre Es porque Es una Superhéroe femenina Y eso no tiene ningún sentido Gatúbela y Electra Son desastres Porque son guiones malos Y directores malos Y por eso es que no funcionaron Y por eso es que la gente se burla de ellos Es como Como ver a John Carter Y decir John Carter fue un fracaso Por lo tanto Las películas Protagonizadas Por Hombre de jóvenes y guapos No van a tener éxitos No tienen ninguna lógica Si la película es mala Es mala No importa Quién la Quién la Quién la Quién la protagonice Pero yo creo que eso es cuestión de tiempo Para que empiece a cambiar Yo creo que eso es cuestión de tiempo ¿Cuál es la superheroína apropiada? No tengo idea Definitivamente No es la Mujer Maravilla Yo creo que es muy ambicioso Es muy ambicioso Y es una heroína Que es difícil de trasladar al cine Como Superman Es tan icónica Tan poderosa Que es difícil de trasladar bien Yo creo Si dependiera de mí Que sería De Black Widow Esa sería La figura Que está pidiendo a gritos Una película Creo que Black Widow Es cuestión de tiempo Para que tenga su propia película Y esperemos que ahí Podamos seguir viendo A heroínas interesantes A superheroínas interesantes En el cine Estoy Estoy totalmente de acuerdo Y yo creo que es algo Que va a suceder Y va a suceder pronto Gerardo García Uribe Nos dice ¿Qué te pareció la película El llanero solitario Con Johannes Burgodip? Yo no sé Por qué Cada cierto tiempo Alguien me pregunta Por esta película Y yo no quiero verla Todo el mundo dice Que es malísima Y además es larguísima Dura como Tres horas y media Sigo sin haberla visto Este mes De hecho La están estrenando En HBO Tal vez Le saque el tiempo Y la vea A ver qué tal A ver No prometo nada Miguel Alejandro Treviño Lozano Nos dice Hola Beto Tengo un par de preguntas Espero que las puedas considerar ¿Has tenido alguna película Que detestaras Después de verla la primera vez Y luego te gustara A la larga? ¿Y qué opinas Del llanero solitario? A ver si ahora Si contestas No No voy a contestar No quiero ver El llanero solitario Ok Tal vez Cuando hagamos Beto contesta 7 Tal vez Para entonces Haya visto El llanero solitario Y películas Es que interesante eso Películas Que a uno No le hayan gustado Al principio Y luego sí Tal vez no tanto Así como que haya detestado Pero sí por ejemplo Recuerdo cuando fui a ver La Sociedad de los Poetas Muertos O cuando fui a ver Road to Perdition Que yo me esperaba Que yo me esperaba Mucho de ellas Y las vi Películita más sin gracia Está bien Pero no es la gran cosa Y conforme el tiempo pasaba Y yo las recordaba Y recordaba momentos Y todo Y tal vez tenía la oportunidad De volverla a ver Ya la entendí Ya entendí Lo que querían Decir el director Y son películas Que ahora me encantan Películas que me fascinan Y por eso es que Digamos A mí me gusta Tomarme mi tiempo A la hora De hacer un comentario De una película Porque hay veces Lo que uno piensa Cuando inmediatamente Sale la película No cuenta Es una visión Que viene muy fresca Que está cruda todavía Y es una opinión Que debe reposar un rato Para realmente Poder hablar Sobre una película Nos pregunta Lobo de Bronce Wow Hola Beto Te mandamos un saludo De la página Del Lobo de Bronce Por tu excepcional trabajo Muchas gracias Muchas gracias Y aquí las preguntas ¿Hay alguna película En blanco y negro Que te ha llamado Tu atención ¿Hay alguna película En blanco y negro Que haya llamado Tu atención Para reseñar? ¿Cuánto te lleva A elaborar una crítica En 10 puntos? ¿Hay algún director Al que no soportes? Inserte foto De Hugo Ball aquí ¿Qué piensas De Hayao Miyazaki? ¿Y hay algún libro Comic, manga Que te gustaría Que adaptara En formato para película? Bueno Muchas gracias Por el saludo Sobre Pero las películas En blanco y negro Hay montones De películas En blanco y negro Que me encantan Que me gustaría Recomendárselas a ustedes Como comentaba Anteriormente Me falta tiempo Tengo que ver Si me organizo Para hacer esas Retrocríticas Como decía Como decía Aquel amigo ¿Cuánto tiempo Me lleva A elaborar una crítica En 10 puntos? De hecho Rafael Álvarez Nos preguntaba Parecido ¿Cuánto tardes ¿Cuánto tardes En editar un video? Entonces Respondiendo A ambas preguntas Bueno Veo la película Que es Digamos Dos horas Pero mentira Que no dura Dos horas Uno tiene que ir Al cine Luego sale Al cine Devolverse La casa Unas tres horas Digamos Escribiendo Es cuando más duro Como comentaba En la pregunta anterior No me gusta Que mis comentarios Sean muy frescos Me gustaría Me gusta Que pase cierto tiempo Poder masticar Digerir la película Que la película Se quede ahí En el subconsciente Para poder Para poder Realmente Escribir fríamente Sobre ella Hay veces Se me complica Hay veces Una película Llego Y no entiendo Por qué no me gusta O no entiendo Por qué me gusta Y cuando uno ve películas Perfecto Hay películas que no le gustan Y no sabe por qué Pero cuando estoy Haciendo un programa Como este Tengo que entender Y tengo que explicar El por qué Entonces a veces Me cuesta montones A veces Tardo días Escribiendo Escribiendo Esos 10 puntos A veces tardo días Haciéndolo Luego ya Grabando Duro relativamente poco Una media hora Ya grabé El programa completo Editándolo Lo he logrado Hacer bastante más rápido Duro unas dos horas Y media Tres horas Editando el programa Mientras busco las fotos Me aseguro que quede bien Como todos los tiempos Y todo Y después de eso Rendereando el programa Que es cuando más dura Y duran las 3-4 horas Y ahí hay que dejar La computadora Trabajando solo Y después de eso Subir el Subir el programa Que ya dura Lo que quiera durar La conexión Hay veces dura una hora Una cosa Subiendo a YouTube Yo creo que Si lo hiciera todo De seguido Así como si viera Una película A las 8 de la mañana En buena teoría A las 8 de la noche Ya debería estar La crítica La crítica lista Pero la parte de escribir Siempre es la que duro más Y siempre es la que Tengo que masticarla más Y yo prefiero Tomarme mi tiempo No me gusta No me gusta salir Y comentar Prefiero Realmente pensar las cosas Antes de decirlas ¿Hay algún director Que no soportes Si insertas la foto De Huebol? Bueno En realidad Huebol No lo detesto El tipo es tan Incompetente Que casi que resulta tierno O sea Uno lo ve Mira que pecado Pobrecito No sabes ni dónde Colocar la cámara Que deteste Definitivamente Así que Diga las palabras Deteste Michael Bay Pueden buscar ahí En el programa ¿Por qué no voy a ver Transformers 4? Ahí explico Con lujo de detalles Mi relación con Michael Bay ¿Y qué piensas de Ayao Miyazaki Es un maestro No hay nada Que decir de él Como comentaba anteriormente Y sobre si hay algún libro Manga Que me gustaría Ver adaptado Así como comentaba La crónica del Matareyes Del Matareyes Perdón O la saga Del nombre del viento Me encantaría Me encantaría Verla adaptada Tal vez no como película Tal vez no como película Tal vez como una miniserie Como tipo Juego de Tronos Estaría muy muy sabroso Nos pregunta Juan Francisco Herrera Maldonado ¿Qué onda Beto? ¿Qué onda? Un top ten de películas Que merecen tenerse en la casa Sin importar el género O el año Esa es mi opinión personal Por supuesto Para mí eso no funciona así Para mí no es que películas Haya que tener Porque eso es muy fácil Digamos Buscarte una lista De las 100 mejores películas De la historia Seleccionar las 10 primeras Y compralas Pero eso no tiene ningún sentido Para mí lo que tiene sentido Es buscar Lo que yo llamo El valor de revista O sea El valor de volverla a saber De rever una película Hay películas que son maravillosas Yo una vez la veo una vez Y dice que es esta película Maravillosa Pero no quiere verla Volver a verla de nuevo O es una película Que no nace volver a verla Tal vez hay películas Que no son tan buenas Pero uno quiere estar viendo A cada rato Entonces esas películas Son las que hay que buscar Y esas son las que tienes que tener ¿De qué te sirve tener Una película maravillosa Que te da Que viste una vez Y no quieres verla de nuevo ¿De qué te sirve tenerla ahí? Haciendo una competencia De quien recolecta más polvo Con otras películas Lo que hay que buscar Son las películas Que uno quiere ver Que tienen escenas Que uno no se cansa de ver Y que uno quiere ver Y enseñárselas a amigos Ve esta escena Ve este momento Esas son las películas Que hay que tener ¿Y de cuántas? No 10 Las que querrás Nos pregunta Carlitos Muñoz ¿Qué película te ha cambiado la vida? No una peli Bueno Transformers Pueden ver mi comentario De por qué no voy a ver Transformers 4 Esa película Me dio una gran lección Aunque definitivamente No era la intención De los creadores Pero me dio una gran lección La serie Cosmos La original La de Carl Sagan De los 80's Que la vi cuando niño Para mí fue toda una experiencia Esa película Me cambió totalmente La forma de ver la vida De ver el universo De ver el mundo Cada programa Que veía Yo sentía que la cabeza Se me abría Me salían Me brotaban Las preguntas Del cerebro Me abrió Me abrió los ojos Esa serie Una de las experiencias más Es una de las experiencias más hermosas Que yo he tenido Ver Cosmos Ver esa serie Cosmos Mis respetos Al señor Carl Sagan Donde quiera Que se encuentre actualmente Una de las personas Que me ha cambiado La mente Totalmente A mí me pasó Con una película Una peliculita Que se llama The Paper Una película De los 90's No es muy exitosa No creo que la conozcan Sobre un periódico Y los periodistas Workaholicos Ahí que tratan De investigar Sobre un crimen Y hay una escena En que una de las esposas De uno de los periodistas Le reclama Que la dejó La dejó plantada En una escena Con los papás de ella De él Pero con los propios suegros La dejó plantada Y él le dice Que es que no Que es que tenía que investigar Que el artículo Y que el periódico Y ella le dice Pero ¿Qué pasaría Si Viniera alguien Con una pistola Y te dijera Escoja Voy a matar a su esposa O le pongo una bomba Al periódico Escoja ¿Cuál de los dos viven? ¿A quién escogerías? Y él le dice Pues a vos Por supuesto Mi amor ¿Cómo se te ocurre? Y él le dice Pero eso no va a pasar Esa decisión heroica En que vos me vas a escoger A mí Eso no va a pasar nunca Son decisiones pequeñitas Todos los días En los que me dejas por fuera En las que me cambias Por el periódico Esas decisiones pequeñitas Son en las que me estás perdiendo Y uno espera Esa gran decisión heroica Ese gran momento En que La vida de uno cambie Y no No es así Son decisiones pequeñitas Que tomamos todos los días Con las que le damos forma A nuestra vida A nuestro destino Me pareció Muy profundo Y muy de tomar en cuenta Una enseñanza Muy muy valiosa Y la otra película La otra película Que se me ocurre Es Es Adaptation Y esta sí Es una película maravillosa Es una joya Es una obra maestra Cinematográfica Y tiene esta escena En que dos hermanos gemelos Están recordando A una chiquilla Que les gustaba Cuando estaban en el colegio Y uno de ellos Recordaba Cuando fue a coquetearle Y ella Le coqueteó de vuelta Pero después se burló De él Cuando se dio la vuelta Y el hermano Le decía Y el hermano le decía A que apenas él se fue Ella empezó a A burlarse de él Con las amigas Y que era muy penoso Porque nunca se dio cuenta Y se veía muy feliz Y le responde el otro Sí, sí Pero sí me di cuenta Pero ¿Cómo? Te veías tan feliz Sí Es que yo amaba a Sara Y era mío ese amor Me pertenecía Y ni siquiera a ella Tenía el derecho A quitármelo Yo puedo amar A quien quiera A quien yo quiera Y le respondía El hermano Pero Ella pensaba Que vos eras patético Y le responde Sí, pero ese era El problema de ella No mío Vos sos Lo que amás No lo que te ama Y eso es algo Que yo decidí Hace mucho tiempo Y Para mí Cuando oí ese momento Realmente Ocupaba oírlo Ocupaba oír eso Y fue Fue un momento Muy iluminador Realmente cambió Totalmente Mi percepción De lo que significa Amar Y ser amado Y cómo entrar En una relación Cómo interpretarlo Realmente Eso fue profundo Eso fue muy Eso me pegó Muy profundo Mauricio del Barco Nos dice ¿Cuál es tu película favorita? Respuesta corta Son tres Blade Runner The Fisher King Y Amadeus La respuesta larga Puedes verla En nuestro programa anterior A partir exactamente De el minuto Quince Ahí hablo Largo y tendido De las tres Y de por qué Es que Son mis favoritas Y Eliezer Quezada Nos dice Saludos Mi pregunta es ¿Por qué su página Está ahora clasificada En mi oficina Como un sitio peligroso? Con antecedentes De distribución De contenido malicioso ¿Es parte de un plan Para repartirle virus A todo el mundo? ¿Está mi equipo en peligro? ¿O se encuentra ya infectado? ¿Hay mensajes subliminales Dentro de los videos Que expliquen El misterioso aumento En mi consumo De palomitas y nachos? Espero su pronta respuesta Por supuesto que no Mi sitio es totalmente seguro No tiene nada De mensajes subliminales Ni nada por el estilo No tienen ningún Ningún riesgo Al ver mis videos Y visitar nuestro sitio Pueden confiar en mi Pueden confiar en mi